La Biblioteca Municipal Felipe Trigo acoge diferentes novedades para este mes de septiembre. En novelas podremos encontrar, por ejemplo, el cuento de la criada, el día que se perdió la cordura o las hijas del agua, entre otras. También habrá títulos como fragmento para un régimen, madre hay más que una o piedras sagradas. En cuanto a las novedades, para los primeros lectores se encuentran Te Quiero Abuela, Cachorro a la Carrera y Lisa de Fairey. A partir de ocho años, títulos como Olimpia y Las Guardianas de la Rítmica, Sensación en Miami o Los Forasteros del Tiempo, La Princesa que creía en los cuentos de hadas, entre otros títulos. En relación a las películas infantiles, destacan Monstruos S.A., Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte, además de La Edad de Hielo, La Formación de los Continentes. El autor del mes en esta ocasión recae en Javier Cercas, un extremeño de Iba Hernando que, además de ser escritor, trabaja como columnista en el diario El País. Se caracteriza por mezclar géneros literarios y su obra es fundamentalmente la narrativa. En la biblioteca municipal podremos encontrar tres de sus obras, El impostor, El monarca de las sombras y La velocidad de la luz. El autor del mes en esta ocasión, la teoría del tiempo seúder en Javier Cercas, un um οι ocho años, entre Godot. El autor del mes en esta ocasión coinciden en la parte Asia de la Mond Rom effortsos Следope Tras roubantes Dep Reyes de la Inter Sesión en la Junta de la Junta.